Tu eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Tú o tú del mes conmigo te llevas a la bola Bainé lleno cuando lo sueno, soy de los malos también de los buenos Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos la movie, la tenemos siempre en estreno Mami tienes el power, bailando tu flow una vez comas con brauComm Sigue con ese paso, te queda el caso, muévelo, dígala, dale un latidazo Suave, así es como me gusta, suave Dile, dime cómo lo quieres Suave, ajá, tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, cómo suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quieres, fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres esto, no te haga la boca Aviso de tsunami, te es pendiente, todo el mes conmigo te lleva a la hora Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila, me gusta cómo te mueve, me gusta cómo vacila Marley Lobo te vigila, pero te andas con gozila, esta gente parecía antena y los tenías haciendo fila So dímelo más, dímelo más, dímelo más, qué fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote Maca tendencia tiene que brillar hoy, porque me robo el show cuando te lo doy Suave, así es como me gusta, suave Dile, dime cómo lo quieres Suave, ajá, tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá Tú eres atrevida, hablas de mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, 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 que conmigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más. Si gana yo me voy contigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más. Si pierdas tú te vas conmigo. Ulbby Roman. Tiren, que tiran, que tiran, que tiran pa'lante.